En esta oportunidad lo que vamos a abordar es el tema de prevención y promoción de salud en buco dental que es tan importante desde la infancia que lo tengamos en cuenta. Una de las primeras causas más frecuentes por lo que los padres recurren al odontopediatra es por caries dental o por molestias que presentan los niños. Lo que yo recomiendo es que desde que la mamá sabe que está embarazada, lo primero que tiene que hacer es recurrir al odontólogo, ya que pueden presentar varias afecciones durante el embarazo y es importante que él las restablezca o restablezca su salud, la mamá, para que no tenga problemas durante el embarazo, ya que es un poco más dificultoso trabajar con la embarazada en momentos en que ya está la gestación. También la odontopediatría, sí que es una rama de la odontología que se dedica exclusivamente a la parte ya desde la gestación, la niñez y la adolescencia. Los pacientes pueden venir desde la aparición de sus primeros dientes, que es la dentición temporaria, o desde que la mamá empieza a dar la leche al bebé, desde la lactancia. Es importante que higienice mucho la cavidad bucal. ¿Por qué? Vienen, por ejemplo, unos dedales siliconados o simplemente con una gas humedecida, retirar los colgajos después de cada toma de leche. Es importante también que si aún no han colocado azúcar en la leche, que no lo hagan para evitar posibles ácidos con las bacterias que ya tenemos en la cavidad bucal desde temprano. Sé parte del Espacio de Salud Infantil de Clínica Enfants en Factor San Juan. ¿Qué tema te interesa que desarrollemos en nuestro programa con los profesionales? Dejanos tu inquietud y tu consulta en la página de Facebook Enfants Pediatría y Especialidades.